Estas moviéndola. Ahí va, ahí va. Mira, sosténla. Sostenla esta. Mira, sosténla. Esta, sosténla. No tiene fuerza. Ahora jálala y trata de que pase por aquí. Pasa por aquí para que se le quite la vuelta de ella. Es lo que le tome la estilla de ahí. A ver, soltala. Ahí va. Ahí va. Ahí va. Ahí va. Mira, se atoró el cinto. Ya jálala, no tiene mucho peso. Aunque le quite bien. Ni nada de peso. Ahí va. 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 Ahí va.